La pandemia es una película, no es una foto, es una película que se ve día tras día. El movimiento epidemiológico de misiones no es el mismo que el movimiento epidemiológico que tienen otras provincias. Cuando uno mira el mapa de nuestra provincia, ve cómo desde el Brasil hay una tremenda amenaza, porque alrededor de misiones suman de a cientos y cientos los casos de esta enfermedad. A eso tenemos que sumar que tenemos más de 2.000 personas que han ingresado a la provincia de misiones de otros lugares de alto contagio y tiene 14 días y en esos 14 días pueden aparecer personas sintomáticas. El movimiento epidemiológico nosotros lo vamos monitoreando hora tras hora y las aperturas o los cierres de las actividades lo vamos a ir dando de acuerdo a cómo se vaya dando en este movimiento la epidemia. Por eso cuando me dicen, y nosotros entramos a tal etapa, no, no entramos a ninguna etapa, ninguna nueva etapa. Es lo que hemos determinado por protocolo sanitario y de esta manera en la evaluación diaria y horaria de lo que es el movimiento de la enfermedad en la región. En el caso de la vuelta a clases no se puede presumir absolutamente nada con este criterio que usted menciona, ¿no? Nosotros vamos a seguir trabajando como corresponde, con mucha responsabilidad en el diálogo con la nación argentina y con la provincia. A mí me decían, y las escuelas rurales. Sí, las escuelas rurales tienen quizás por ahí una protección o un cuidado mayor, pero nuestras escuelas rurales, muchas de ellas, están en la zona oriental de la provincia, límite con el Brasil. Entonces debemos tener precaución, no debemos apurarnos y tenemos que estar atentos siempre a la movida epidemiológica que se da en el entorno de la provincia de Mision. Gracias. 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 Gracias.